Hello, second grade, how are you? I will take attendance, yes? Today is Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday is Tuesday, the 21st of April, yes? Okay, good. ¿Quieren que les cuente algo? Soy tía, tengo dos nieces, yes? Okay, sobrinas and twins, yes? Okay, bueno, les comento para que sepan, yes? Okay, the teacher root is happy, yes? Okay, Mariana, Marianita, Mariana, Marian, Marianita, yes? Adrián, Milagros, Delfina, Marianita, no, 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 rewind. Mariana, Martina, Ruth, yes? Adrián, Milagros, Delfina, Marianita, Nayara, Melisa, Luciano, and Mercedes. Rewind it, yes? Okay, well, so for today, the pages that must be done are pages 28, 29, 30, 31, and 32 from the activity book. Hasta ahí tiene que estar hecho. Luciano, me mandaste una inquietud tuya, lo de que no sabías cómo hacer el video. Luciano, siempre tenés que ver la video class primero, ¿sí? No ir a las tareas, ¿sí? Sino mirar la video class primero, ¿por qué? Porque ahí explico todo. Yo nunca te voy a mandar con algo que no podés hacer, ¿sí? Doy todos los tips, explico con ejemplos. Yo puse todas las diferentes cosas que teníamos, cómo teníamos que hacer y después cada uno le dio su impronta, ¿está? So, the first, this must be checked, ¿sí? Hasta ahí tiene que estar hecho lo que dejes de estar porque después hoy doy One, two, three, four, five, six páginas más. Son cortitos los ejercicios, pero después se hace A very long homework, ¿sí? ¿Ok? And you know, this was check homework, ¿sí? ¿Ok? Así que tiene que estar chequeada la HW. Vamos a poner la abreviación. Yes, homework. No HM, ahora ya son grandecitos, así que pueden usar bien, perfectamente cómo se abrevia. Entonces, en vez de decir Héctor Menéndez, vamos a decir Héctor Winston, ¿ok? Good. Bueno, eso fue tarea de la otra vez. Yes, so it must be done until here. Yes, ¿ok? So pay attention now. La primera parte de la clase, vamos a analizar los videos. Me encantaron. Estoy súper contra Mega Archie, así de orgullosa, porque se nota realmente el trabajo. Les puse a todos los comentarios, ¿sí? Hay muy, muy, muy buen nivel, sacando los errores elementales que tiene cada uno. ¿Sí? Apunta siempre a no querer leer de un papel, ¿eh? Por más de que te cuesten las W questions, no importa. Yes, what do you do every day? What time do you get up? Eso, ¿sí? No te preocupes. What do you do every day? When do you have breakfast? When do you have dinner? Si te salió un poquitito medio lento, en la próxima te va a salir mejor, porque vamos a seguir punchy, punchy, punchy practicando, ¿ok? Sabí de esa canción que dice, There were ten, yes, there were ten in the bed, and the little one says, roll over, roll over, and they all roll over, and one fell down. ¿Cuántos quedan si habían diez? Nine. Y sigue. There were nine in the bed, and the little one says, roll over, roll over, and they all roll over, and the little one, and the little, and the little fell down. So, there were eight in the bed. Eso lo puede cantar como para relajarse en casa, ¿sí? Ok. Pero es que tenía en la mente, así que te enseño esa canción. Si viniste en starters, lo sabes, ¿sí? Que la teacher cantó alguna vez. Ok. Well, pay attention now, analysis for mistakes from the videos. Voy a explicar cómo quiero que hagas en tu casa. Y es que quiero que mires, que quiero que prestes atención, porque si no lo haces, no se va a dar esto que se tiene que dar, que es, the teacher corrects, los teachers corregimos, vos mirás los mistakes en tu casa, mirás los comments que te hace la teacher, y después te preparás con esos comments para estar atento en la próxima video clase, que es esta video clase, donde yo analizo la primera clase, en la primera parte, los five minutes, analizo los errores, si hubo errores de pronunciación, si hubo errores de gramática. So pay attention, ¿ok? No voy a mostrar todo, porque son todos muy divinos, pero voy a mostrar el de Mía, que me contestó. My name is Mía Nayara, ask an answer. What is, it's a pencil. What is that, that is a blue. What are these, they are, they are rubbers. What are those, those are a marker. Okay, those are a marker, those are markers, yes, those are markers. Ojo con la pronunciación de dos ahí, porque no va a la, those are a marker, no, porque markers es plural, pero hoy sí se te puede pasar eso. ¿Vieron? ¿Vieron este video que dice video 2, 20, 40, qué sé yo? Pero pónganle el nombre del alumno al video, por favor. Mía, primer A, uno A, porque primer grado A. Yes, ok. Mía, those are a marker, si la A, those are markers, le puse red shoes, que es otro error que tiene, no red shoes, si la A. Muy bien, los conectores, later than, ahora voy a ir a esta parte. Muy bien, pronunciación, I have black at midday. Yes, a mediodía, eso, ¿alguien más necesitó eso? I have dinner at night. Muy bien, el C, muy bien, fluidez, pronunciación, hermosa, ta, 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 ta. Y ella me puso thanks teacher. Quiere decir que vio sus correcciones y me pone thanks teacher. Ok, teacher o como sea, pero quiero que me conteste porque ahí voy a ver que el alumno miró. Good dress. Every day I get up. Look at the routine. Every day I get up, give my teeth, I have breakfast and later I have lunch. What do you, what do, what you, what, when do you have breakfast? I have breakfast in the morning. When do you have lunch dinner? I have lunch dinner at night. Ok, I have lunch at midday. Yes, I have dinner at night. Porque lunch es el, el, ay, servicio de lunch. Lunch es el mediodía. Yes, el almuerzo. Yes, ok. Está pintando la teacher en las otras cosas que quiere hacer y se olvida esa palabra. Yes. En los otros videos. Bueno, bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Yes. Otra. También ponga el video. Ahí dice ta, 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 Marti. Dice muy bien porque dice el nombre de la alumna. Muy bien. Otra de la chica. ¿Sí? Oh my God. Está bien. Te di los comentarios. Ta, ta, ta. Martina Ruth. Yes, teacher. Entendí todos los comentarios. Me pueden poner. ¿Sí? Yes, teacher. I understand. Están. Hello. When you. What are these? They are dogs. What are those? They are birds. Muy bien armado porque ya entonces pregunto. What are these? What are those? Y hace todo el tiempo. Todos los comentarios hicieron eso. ¿Qué cosa? El armar el ser. Armar el material de trabajar. Muy bien. When do you have dinner? I have dinner. Bueno, y ahí está el error de Martina. I have dinner. Martina, eso te anoté ahí. Por eso analizo ahora. I have dinner. No va esto, ¿eh? ¿Sí? I have dinner. I have lunch. I have breakfast. ¿Ok? Sin el I. I get up. I have dinner. I have breakfast. I have lunch. Divina. Totas. ¿Bien? ¿Bien? Ok. Top, 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 top. ¿Bien? Milagros. Intenta. Abril, intenta mandarme tu video, por favor. Capaz que la conexión anda mejor ahora, ¿eh? Porque tuvieron problemas. Marianita Quintana también tuvo ese problema, pero me avisó. Si el tema es que me avise. Teacher, estoy teniendo problemas para subir porque la ruedita me es, pero no me carga. Y hay horarios típicos, horarios rush hour que son picos. ¿Bien? Ok. My name is Mariana. What this? It's a doll. What that? That's a doll. Ojo ahí Mariana. That's a doll. They are dolls. What are those? Do search dolls. What are they wearing? They are wearing dresses. What are they wearing? They are wearing... What are they wearing? What are they wearing? They are wearing shirts. What do you do every day? I clean my teeth every day. When do you have lunch? I have lunch in the afternoon. Esto me encantó, la de los... Esto, los hats. What are they wearing? They are wearing... Hats. También le puso el plural. No sé. Cada uno hizo el video y la verdad que se preparó totalmente, totalmente con todo. Esta es otra, otra que me gusta también, ¿sí? Otra opción. Si tenés una tableta. Mirá qué bien. Las chicas celayas, girl, me hacen con la tableta. Hizo Mariana con tableta y con objetos reales, que se llaman realia. I'm in second grade. Very good. What's this? This is my box. Mariana, this is my box. Tenés una similar. What is this? This is a marker. What's that? That is a computer. Quedó clarísimo lo de what's this y what's that. That is a television. ¿Saben que hay chicos que son grandes y que siguen teniendo problemas con this y con that? Estos videos, por eso les pedí a ustedes, si los papás quieren, que compartan sus videos, ¿sí? Porque eso tienen que tener autorización de los papás. Pero que compartan, ¿sí? Para que los chicos más grandes que tienen problemas con esto, a lo mejor, si me ven amigos, ¡Ay, qué aburrido la chicha Ruth! Pero viendo a otros chicos de su edad, le va a entrar mucho mejor esa didáctica. Y aparte está re bueno. Muy buen nivel, ¿eh? Pink and white shoes. Mirá, ahí está. ¿Preparó? Cada uno preparó su material de trabajo. Están todos contratados, ¿eh? Blue and green jeans. Y acá, Mariana, ponle el nombre, por favor, la próxima. ¿Qué es? 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 Bueno, y también mucho, mucho mejoró el tema de E blue t-shirt, E pink dress. They are wearing hats. They are wearing pink trousers. Ya casi, ¿vieron que en Junior A, Junior B se comían esas partecitas? Bueno, ahora ya casi no está habiendo problemas con eso. Así que quiere decir que estamos mejorando. ¿Qué es la idea? ¿Sí? ¿Ok? ¿También poner nombre la próxima, por favor, al video? ¿Sí? ¿Qué? Teacher, how are you? Happy. Night. Watch this. It's a pen. Watch this. They are pants. They are, sí, sí, gots. T-shirts. T-shirts. ¿Vos querías preguntar, what do you have for breakfast, Delfina? I have milk, chocolate, and milk or chocolate, milkshake, for breakfast. Primero nombra, I have, comida, y después al final for lunch, for dinner, o lo que sea. I have a pizza for dinner. I have coffee for breakfast, ¿ok? Y hay algo que también por acá. La última parte, Delfina, practicarlo mucho más ahora. Más énfasis para cuando le dices, Delfina, aparte ahí. Watching TV, I watch TV at me. When do you watch? No le pongas la ING, when do you watching TV. When do you watch TV, when do you watch? Hacete la primera parte, todos practiquen lo doble B, si es que les cuesta. When do you watch TV, when do you watch TV, when do you have coffee? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, así la mayoría fue, haciendo todos los videos, ¿bien? No voy a mostrar todos porque tengo que seguir la clase, pero quería que vean los comments. Hello, teacher, I'm Melissa. Aquí hay otra niña también que usó thanks, teacher. Ojo, se comió la H para thanks. ¿Bien? ¿Ok? Y así muestra todo. What's this? This is a rabbit. What's this? This is a ruler. What's this? This is a glasses. These are glasses, Melissa. ¿Bien? What's this? This is a marker. ¿Bien? Lo que ella le agregó la H es y le ha dicho el a tu nombre. ¿Bien? What's are these? What's are these? These are phones. ¿Ok? Okay. I have lunch at midday. Midday. When do you have dinner? Have dinner at... Dinner, Meli. I have dinner. Have lunch. Have dinner. Yes. Night. ¿Ok? Y así con todos y cada uno ve su error. Yes. ¿Ok? Well. So pay attention now. Yes. I want you to go very quickly. To pay attention. Yes. To what the teacher is going to do. Yes. Ok. En casa te haces una frase con I always. Yes. Always. No apago el otro porque ya te puedo usar. Never. Yes. Ok. Never is sometimes. Are you ready? Ok. Ok. I always. Siempre. I never. Nunca. I sometimes. I always play the guitar. I never play tennis. Never. I sometimes read a book. Yes. Ok. So pay attention. I always y el verbo. I never and the verb. I sometimes más el verbo. Acá voy a poner cualquiera de los verbos. Meditan. A book. Ya sabemos. Drink coffee. In Café Martínez. Yes. What else? Play hockey. Play rugby. Play tennis. Y aquí va el sujeto. Que en este caso estamos practicando con I, yo. Yes. I always drink tea. I never have lunch. Ah, ta, 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 ta. Yes. Ahora, también podemos hacer con she o con he. Yes. He o she never. Y el verbo aquí va a llevar la S o la E S dependiendo de con qué termina. She always watch TV. Si no le pongo la S, no va a poder andar este verbo. Ok. She always watches TV. Watches TV. Si no tiene la S, no funciona. She never gets up early. ¿Qué quiere decir early? Temprano. He sometimes drinks coffee. Tiene que tener la S. Tiene que estar conjugados. Que terminan en CH con ES. Que ya tienen el, el, ¿cómo es? El cuadrito en el. Me comentó una mamá que salió cortadito el, ¿cómo es? La copia del, el summary. Yes. De la foto pizarra. No se preocupen. Yo lo vuelvo a mandar después. Lo voy a mandar hoy. Sí, pero falta la partecita de abajo, ¿no? Y ya son verbos que ustedes no tienen del año pasado. Y no se preocupen porque después voy a mandar la lista de verbos. ¿Está? Así que no importa eso. Hoy mando de foto pizarra de hoy. Sí, pero en la parte de abajo no más falta. Sí, pero son verbos que ya lo tenían de la lista de verbos de los tiempos, de la lista de verbs del año pasado. Así que no hay problema. Yes, ok. Well, are you ready? Yes, ok. So the thing is. Wait, ahora me esperan ustedes, ¿eh? Tienen las dichas varias cositas que tienen. So the thing is, and the question is, what do you do every day? Repetition. What do you do every day? Repetition. What do you do every day? ¿Qué haces todos los días? Yes, every day. Yes, every day. Ok. What do you do every day? Vamos. What do you do every day? What do you do every day? No voy a usar todo de abierto. Voy a usar solamente esto. I always get up. Yes. At, or wake up. Me levanto en realidad. I always wake up at eight. Yes. I always get up or wake up. Yes, at eight. Depende de si se levanta de la cama. ¿Y es? O se despierta. Yes. I sometimes, yes, have a bath. I never make toast. Yes. I sometimes, no, esto se, I never cook. Yes. David cooks. Yes. Because he's a chef. Yes. Okay. And I always go to school. Yes. To the Instituto Reino Unido. Okay. Entonces, en casa, mira los dibujitos y hace una frase con, I always, lo que anotamos recién, I never, and I sometimes, porque eso te voy a pedir para el próximo video, así que practica. I always run. I never play tennis. Yes. I sometimes cook, por ejemplo. Yes. Okay, pizzas and everything. Are you ready? So, the question is, what do you do every day? Come on. What do you do every day? What do you do every day? What do you do every day? I clean my teeth. I have breakfast. I have lunch. I play tennis. After the sound, te toca repetir a vos, eh. Okay. When do you have dinner? When do you have dinner? When do you have lunch? When do you have lunch? When do you have breakfast? When do you have breakfast? Okay. Para que se te ablande la boca. Muy bien. Okay. Well, now pay attention. What does he do? Ven una cosa que le cambio acá. Mira, atendé. Ahí decía, what do you do? Pero ahora le voy a cambiar, does. What does he or she do? ¿Y de quién voy a hablar? De él o ella. What does he do every day? What does he do every day? What does your mother do every day? What does your father do every day? Yes, okay. What does he do every day? What does she do every day? Come on. What does he do every day? What does she do every day? Díqueme unos verbos. Come on. Have a bus. A bus. Yes. Have lunch. Have breakfast. Clean. His or her teeth. Si estoy hablando de ella o a hacer que él si estoy hablando de él. Yes. Okay. ¿Estamos listos? Okay. Ready? What does, Martina Ruth, what does your mother do every day? Y me vas a contestar el nombre griega yo, ¿eh? Contesta en casa. Pero como no voy a decir de todo, contesten todos. ¿Bien? Okay. What does your mother do every day? She have breakfast? She have breakfast? Atención ahí. Pam, 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 pam. Okay. ¿Cuándo es he, she o he? Cuando aprendiste el have. ¿Qué te enseñamos? Que va con has. Entonces aquí no va a ir have, re, fa, sino has porque estoy hablando de he o she. Y este verbo que va a llevar una S, cleans. Okay. Are you ready? Ready, steady, go. She cleans. She has a bath. Bath. She has breakfast. Pam, she cleans her teeth. Pam, what does your father, ahora que hace tu papá. Okay. Vamos a hacer tres verbos diferentes. Play the guitar. Tota la guitarra. Yes. Play the guitar. ¿Qué más? Play rugby. Dance, baila. Go to work. Okay. No importa si no se ve, lo tenés esto, esto es para practicar, nomás la teacher. Goes, dances. Acá no se va a ver porque está prendida la cosa, ¿sí? Plays, okay. Por las dudas no sé lo que es, canchica. Yes. What does he do every day? Ready? What does he do every day? She plays. No, papá ahora, ¿no? Estamos con papá. He plays tenis. He plays the guitar. What does he do every day? Pa. He dances. Pa. What does he do every day? Pa. He goes to work. Pa. ¿Vieron la go? Que no es así. Goes. Esa lleva ese. Goes. Okay. Good. Bueno. Y ahora, atención. Yes. Pay attention. Yes. Good. Wow. Yes. So pay attention now. Who's this? What's her name? Her name is Teacher Wood. Yes. Okay. What's his name? His name is Messi. And what's her name? Her name is Shakira. Shakira. Okay. So pay attention now. The question is... What... No, what do you do. No, what do you like doing. ¿Qué quiere decir esta pregunta? Creo que alguien dijo ya. Están súper rápidos, eh. What do you like doing? I like... I like... Y todos los verbos van a tener ING porque yo estoy diciendo lo que me gusta hacer. ¿Qué te gusta hacer? Dale. Ready. There you go. What do you like doing? What do you like doing? What do you like doing? Abro bien, módulo bien. I like... ¿Me dicen este verbo? Es cook. Pero como yo necesito ponerle ING, pongo cooking. Este verbo... Roller... Skate... Y pasa a roller skating. Este verbo... Sleep. Pero como necesito, dice que hay que ponerle ING, le pongo ING. Okay. Ready, steady, go. What do you like doing? I like cooking. What do you like doing? I like roller skating. What do you like doing? I like sleeping. And the question is... What do you like doing? Contesta en tu casa, vamos. I like... Y un verbo con ING. I like cooking. I like jumping. I like dancing. Yes. Okay. Good. I like reading. I like writing. Entonces, esta consigna, esta gramática es ¿qué te gusta hacer? Y le vas a poner después del verbo con ING. I like cooking. What do you do? Es que haces. Y what do you like doing? ¿Qué te gusta hacer? Cambio. What does? Acuérdense que él nace para... Muy bien, me contestó alguien ahí. ¿Adrián fue? Oh, okay. Oh, Martina. What does she like doing? What does she like doing? Y acá cambia. He or she, ¿no? He or she. Atención. ¿Qué va a llevar el verbo like ahí? La S. Yes. He likes... Más ING. Atención. Play va a pasar a... Playing. Okay. Muy bien. Miren bien cómo lo hago, ¿eh? Paint va a pasar a... Painting. Sing. Sing. Va a pasar a... Sing in. Yes. Okay. Good. Are you ready? Playing. Pa. Painting. Pa. Singing. Pa. What does Messi like doing? He likes cycling. What does he like doing? He likes reading. What does he like doing? He likes playing football. And he likes playing the PlayStation. What does she like doing? She likes playing. What does she like doing? She likes painting. What does she like doing? She likes singing. She likes singing. Porque tienes que decir, a ella le gusta. Si no le pones la S, va a decir, a ella gustar. Okay. Good. So now, very quickly. Yes. La ventaja es que podes rebobinar en la casa y escuchar de nuevo la explicación. Yes. All right. Yes, teacher. Good. There we go. So, open your notebooks. Ahora sí, los notebooks sobre la mesa. Yes. Termina tu clase y practicate siempre las questions, questions, questions. Yes. Bueno. Adri, pronunciación de dos con respecto a los videos. Get up, no head up. Yes. Get up. Meli, dinner, no diner. Después orange, a blue t-shirt, la pronunciación de orange. Después la A antes de blue. Yes. T-shirt. Delphi, at night. Wake up. Yes. What do you, do you watching TV, que es ese que te corregí. What do you, do you, when do you watch TV, querías decir. Merce, dos, también la pronunciación. Afternoon. When do you, yes. What do you do, yes. I watch TV, porque te pasó el mismo caso que a Delphi, que le querías poner I'm watching TV. Yes. No confundan con el present con G, que es lo que por ahí están dando en el cole. Yes. Okay. I watch TV. Martina, I'm half, ya corregimos ese, que es I have dinner, I study. Marianita, dos, bien la pronunciación. De las otras me pronuncias bien. Midday. Yes. At night. Mariana Zeta. Yes. Okay. Marian. Remote controls. Que eran los controles remoto. I dance at midday. I go to bed very late. Muy tarde. Yes. Okay. And that's all. Eso fueron los errores de los videos, que también tienes anotados ahí. Tienes anotados ahí. Okay. Yes. So very quickly, I want you to go to pages 36. 36, 37, 38, yes. 39, 40, and 41. Esto no es tarea, son las páginas que desarrollamos en clase. 36, 37, 38, 39, 40, and 41. Yes. Y de tarea va a quedar la 33, 34 ejercicio 1, 35, 36, 37, and 38, que vienen en la foto pizarra. Yes. Notebooks on the table. Ahora sí viene la parte del notebooks on the table. Very quickly, 36. 36, 36. Okay. Are you there? Yes. Put the date in all the pages. Pongan la fecha en todas las páginas, mientras la teacher, ¿qué? Busca el listening. Ustedes ya saben. Okay. Put the date. Put the date in all the pages. Unit 3. Okay. Listen and read. Recording 13. Listen and read. Rugby fun. Look at the boy in the photo. He doesn't play football. He plays rugby. He's got a rugby ball. Rugby is popular in Britain. Two teams play rugby. One team has got 15 players. One team has got 15 players. This player runs with the ball. He can throw the ball to another player. Players run and catch the player with the ball. This player kicks the ball over the goal post. That's three points. Rugby is fun. Do you like rugby? Do you like rugby? Highlighter, please. El highlighter en la mano. Yes. And I want you to highlight the words. They are rugby. Throw. Que es arrojar la pelota. Teams. Equipos. Boca Juniors. River Plate. San Lorenzo. Kick and catch. Agarrar. Ya saben esos verbos, pero los subrayamos igual. Now let's go to page 37. Página 37. Exercise 1. Listening. Listening. Recuerden que la parte de listening está de la mano con la parte de speaking. Si hago bien los listening, voy a poder pronunciar bien. ¿Ok? Good. Are you ready? Good. Exercise 1 de la Página 37. Unit 3. Recording 14. Vamos a hablar unida 3. Unida unida 3. Welcome. Bye bye Unit 2. What do you like doing? I like playing football. I don't. But I love playing video games. Me too. Let's play now. I can't out. How about Sunday? Ok. Y vas a subrayar la pregunta que presentó la teacher hoy. Recuerda que siempre en la primera frase presentamos. What do you like doing? I like playing. I love playing. I love playing. ¿Qué quiere decir I love? Amo. I like. I love. También el verbo va a ir con y-n-g. Acordáse porque esto va a salir siempre. Después del verbo love, después del verbo like. Verbo con y-n-g. I like playing football. I love reading. This is my favorite book. Yes. Alright. So let's go to page 38. Vamos con los listening. 38. Dale que te espero. Página 38. Listen and number. Lees siempre la consigna. Y después tenemos read and circle. Yes. Ok. Yes, teacher. Unit 3, recording 15. Listen and say. Blah. 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 Wait. Unit 3, recording 21. Listen and number. She doesn't play the piano in the afternoon. She does karate. 2. He doesn't listen to music at night. He plays video games. 3. She doesn't do karate in the afternoon. She plays the piano. He doesn't play video games at night. He listens to music. Alright. There we are. Yes. The teacher. Right. Are you ready? Yes. Good. One. Does he play? You have to read and circle. Does he play on Friday? Yes, he does. No, he doesn't. Does your mother drink mate in the afternoon? Yes, she does. No, she doesn't. Does your father clean the house every day? Yes, he does. No, he doesn't. Okay. So pay attention to the yes, no questions. Yes. Okay. Are you ready? Do it. Please. All right. There we are. Number one. No, he doesn't. No, she doesn't. Number two. Yes, he does. Number three. No, she doesn't. Number four. Yes, he does. Okay. So let's go to 39. Ahora vamos a la página 39. Look and read. Miro. Monday. Repetition. Tuesday. Wednesday. Thursday. Ojo donde pones la lengua para Thursday, eh. Dientes paleta. Adelante. Thursday. Friday. Saturday. D, d, d. No es D, de dedo. Sino D, d, d. Los dientes de arriba y los de abajo se chocan. D, d. Y la lenguita empuja. Saturday. Sunday. Okay. You look and write yes or no. Read the sentences from one to six and put yes or no. Dale, te espero. Come on. I wait for you. Mientras la teacher busca el próximo listening. All right? Yes, teacher. Maths. How do we tell the time? Recording what? Language booster one. Recording one. Listen and say. Watch TV. Do homework. Go to bed. Go to see. Are you ready? Yes or no? No. No. Okay. So we have number one. She plays. ¿Vieron las S? Quiero que todas las S de las afirmativas estén subrayadas. O highlighted. Redondeadas. Quang, 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 quang Yes, okay She plays tennis She plays tennis Okay, good Yes She doesn't listen to music at the weekend Nope, nope She plays the piano on Friday Nope She doesn't read books on Tuesday Yes She watches TV on Wednesday At the end of the day Yes Pay attention She roller skates Nope Okay So let's go very quickly to page 40 Page 40 Okay So we are going to What you are going to do Daily activities Verbs They are So we are going to listen and repeat There we go Ready, steady, go Language goes to one Recording one Listen and say Watch TV Watch TV Do homework Do homework Go to bed Go to bed Go to sleep Go to sleep Read a book Read a book Listen to music Listen to music Now listen and number Listen and number Ojo What do you do at the weekend? Hmm Well on Saturday I do homework in the morning Saturday morning He does homework Number two Pay attention And then I listen to music in the afternoon What do you do in the evening? I watch TV Evening A partir de las seis Evening A ver que hace Be at six o'clock Watch TV I go to bed At seven o'clock That's it And then I read a book I go I watch TV At six o'clock I go to bed At seven o'clock And then I read a book I go to sleep At about eight o'clock Okay Do you Do you do homework On Sunday? No I don't I play with my friends But I don't Do homework Okay Well You know what is seven o'clock Six o'clock Es las siete en punto Las ocho en punto Las seis en punto Pero ahora no nos vamos a centralizar We're not going to focus on this Porque la clase que viene Sí Ojo Preparate Porque se viene la hora Así que anda preguntando a la mamá Cómo se dice En punto Y cuarto Menos cuarto Y media En punto Y media Y cuarto Menos cuarto Porque eso vamos a aprender La clase que viene Ojo Pero Te doy Te voy contando Te voy haciendo un ¿Cómo se dice? Spoiler De la clase que viene Porque para que te apresures Y le pregunto a mamá Por si Ay no No entiendo la hora Colapso Para que no colapses Yes Okay So pay attention now Tenemos Uno One Ya está hecho Y Two Watch TV Three Go to bed Con el C Four Go to sleep A las ocho And five Someday Porque pregunta When Acordate que When es cuando Y what Es que What do you do Every day I clean Limpio When do you clean On Sunday Yes Is it clear Yes Alright There we go So let's go Very quickly To the next page La última parte Listen and read again Yes Okay Listen Language booster One Recording Two Language booster One Recording Four Listen And read What's your Favorite hobby I like Taking Photos How about You Do you Have any Hobbies Yes I like Drawing Pictures Me Too Let's draw Let's draw Together now Okay So pay attention Look at the board Please I like Reading I like Reading But I don't I don't like I don't Like Chatting Or playing The playstation No I don't like it I don't like Playing the PSP La PSP No ¿Se acuerdan lo que era de la PSP? La chiquitita PSP PSP Okay So I like Reading But I don't like Playing I like Cooking But I don't like Cleaning Yes Is it clear? What is But I like Oranges But I don't like Bananas Okay Pero Si Vas a usar el But Cuando quieres Contrastar ideas Look Pay attention I like Reading And I like Playing The PSP Yes ¿Vieron que mágico? I like Reading And Y el And ya lo saben Si Me gusta Hacer esto Y me gusta Hacer lo otro I like apples And I like bananas I like hamburgues And I like pizza I like hamburgues But I don't like Onions Yes Okay Is it clear? Yes Okay The last thing You will have to do here Is Draw Draw The activity You like Doing I like Y vas a poner No te olvides Que va un verbo Con I N G Yes Okay Y vas a marcarlo acá Vas a marcarlo Sabemos que siempre Ya trabajamos con Highlighter Y vas a marcar Esto Yes Todos los ejemplos Drawing Taking Yes Y acá vas a poner Un verbo con I like Cooking I also like Fishing And Playing Tennis Los tres verbos Van a estar Con ING Y que vas a marcar Por último Aquí Todo lo que te presentó La teacher Y lo que va a estar En el En la foto Pizarra And Y but And And but Ok Well This is done You have to do homework Pages 33 34 33 Look Son cortitos los ejercicios Look And tick Tengo los tick ahí Para practicar Ojo Read and correct The words in red Corrícola Las que están en rojo 34 Solo el ejercicio 34 Exercise One No El de 34 No Yes Ok Good El ejercicio 34 Uno no desea Ok 35 Yes Read and write Las palabritas que tengo aquí And write and draw This is Ojo acá Ojo 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 This is my ¿Quién? He doesn't Algún miembro de la familia This is my dad This is my Mom Peter Dad Peter He doesn't Play On Saturday In the Morning He doesn't Wake up He doesn't Clean the house In the afternoon Yes He Doesn't ¿Qué? ¿Qué no hace? He doesn't play He doesn't cook Yes He likes Saturday Atención y completa Bien con un miembro De tu familia Pero atención No metas la pata Concéntrate This is my Friend Peter Or my friend John José He doesn't Play Or he doesn't On Saturday Un verbo que no haga Yes He plays In the afternoon He doesn't Read books Yes In the evening He Plays Chess Or he Drinks Mate He Plays Hockey Yes He doesn't What? Sleep He likes Saturday Yes Acordate que poner una actividad No importa si te dije alguna que no va Pero poner actividades que se hacen los fines de semana Yes Treinta y cinco copadas Digamos Treinta y seis Yes Hacer el crossword Yes Ok Look Read a number Yes Thirty-seven Atención Con la sopita de letras de ahí al lado Y treinta y ocho Look and circle Read about and And put And O va Acordate que va But es para contrastar ideas Y and Para sumar una idea Yes Ok I like coffee And tea I don't like coffee But I like coffee But I don't like tea Bye bye First grade Second grade Sorry Second grade Love you Bye 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 Three